Te invito a que explores, a que busques cuál es tu nicho, cuál es realmente tu pasión. Siempre hagan un plus, un valor agregado. Si desean hacer un intercambio, que lo hagan, porque es algo que va a marcar su vida, tanto en lo personal y profesional. Al igual que yo, muchos llegaron con ese objetivo de realizarse de manera profesional, revisen exactamente qué es lo que les guste para así sacarle provecho a esta gran etapa de la vida. Hay que destacar que cada quien lucha por sus objetivos y es un mundo de lucha y de esfuerzo constante. Gracias al plan de estudios que tenían, me dieron el liderazgo al que yo no contaba, me dieron la habilidad de expresión, busquen realmente lo que quieren, sepan cuáles son sus habilidades, en dónde se desarrollan más, porque eso es lo que va a depender su vida. Tienes que echarle muchas ganas, porque luego te puedes quedar reprobado o algo, y pues tenemos que salir también de la prepa, porque así nos podemos preparar más. Hay, por ejemplo, un semestre que son difíciles, pero que nunca se rellenan, y si tienen un sueño que lo sigan adelante, esto cumple. Principalmente que estudien y le echen muchas ganas en primer semestre, que es el más difícil. Consiguir una vida no es el punto, sino ser feliz con lo que haga. Igual que en los deportes, como me enseñaron en la universidad, los negocios y las empresas es lo mismo, es un deporte que tiene que ser jugado sanamente, y además de ser competidores, es tu misma familia, de aquí mismo salimos todos, y allá afuera nos vamos a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!